La empresa metropolitana de Aguasemasesa programa el inicio durante este año de 2018 de 57 proyectos repartidos por todos los distritos en la ciudad de Sevilla con una inversión pública total de 60 millones de euros, unos recursos que se destinarán a mejorar la red de saneamiento y abastecimiento para garantizar un servicio adecuado y renovar todos los elementos obsoletos, distribuir la inversión pública por toda la ciudad, centrando esfuerzos en barrios que requerían una intervención desde hace años y hacer una ciudad más accesible, saludable y verde con reurbanizaciones y mejoras de los espacios públicos. Uno, mejorar la red de saneamiento y abastecimiento para garantizar la mejora del servicio, sobre todo atendiendo en este caso y priorizando aquellas redes más antiguas, Masesa no actúa sin ton ni son, Masesa tiene que justificar objetivamente que invierte allá donde necesita sustituir redes de abastecimiento y saneamiento que tienen un nivel de obsolescencia importante. Segundo, la distribución de la inversión pública, evidentemente también en distintos puntos de la ciudad. Entre los proyectos más destacados se encuentra el proyecto de Sevilla Saludable de la transformación de la avenida del Greco que ya se encuentra a punto en su adjudicación y que arrancará antes del verano con un diseño participado y sostenible que se ha planteado como experiencia piloto en la ciudad. Asimismo está contemplado el inicio en unos días de la primera fase de la remodelación de Palmete y la licitación de la segunda con una inversión en este barrio del distrito Cerro Amate que superará los dos millones de euros. Va a suponer el que la inversión pública de esta empresa se distribuya por la ciudad y sea capaz de reequilibrar territorialmente zonas, barrios en donde probablemente había una escasez, una insuficiencia de inversión importante en los últimos años. Esos casi 63 millones de euros, esas 57 actuaciones son más relevantes si caben cuando analizamos un poco la evolución de la capacidad de inversión cada año de la maquinaria de Masesa en los últimos y dónde estamos ahora. La programación incorpora además este año por primera vez la inversión en los parques empresariales para la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, cuestión que no se ha incorporado en los últimos ejercicios.